Quiero volver a ser quien te amaba como un juego de niños Volver a leer tu vida, secar la pena que buscaba Y quisiera amanecer como antes de desnudar contigo Cuando el amor rompiendo el calor, la golpea, la calma, y finir Respirar lo que nos quede, bailaremos nuestro amor en el sol Si te atreves, me suelto Te prometo que no pasaran los años Arrancaré del calendario en tus despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Te prometo que nos mudaremos pronto El fracaso y desconcierto arran en el silencio Te prometo que vamos a lo menos Me voy a desprender de una vez De mis montañas de arena De acantilados, de mis días pasados Mis naufragios ya no valen la tarde Me voy a desprender de todo aquel Que no nos mire de frente De los poetas de palabra brinda El ruido que abre tu canción Favorita de amor Y respirar lo que nos queda Ahí veremos nuestro tambor Si te atreves, me suelto Si te atreves, me suelto Te prometo que no pasaran los años Arrancaré del calendario en tus despedidas grises Los días más felices no han llegado Te prometo olvidar mis cicatrices Y devolver a verlo mal A los pasos sonidos Te prometo que nos mudaremos pronto El fracaso y desconcierto arrancaré del silencio Te prometo que vamos a vernos y yo quiero un bosque, un agujero en la noche, una pausa en medio de todo el desorden, quiero un combate de besos y amares, quiero un lienzo para hacer de colores tus lunares, hoy se lo llevo en las noticias de la tarde, por haber sabido amarnos y leyes del desastre cuando ha salido mal. Y yo te prometo que no pasarán los años, arrancaré del calendario, las despedidas grises, tus días más felices no han llegado. Yo te prometo olvidar mis cicatrices y devolver lo que he robado a tus dos ojos tristes. Yo te prometo que nos mudaremos pronto, el fracaso y el desconcierto, el agujero y el silencio. Yo, Málaga, yo te prometo con el corazón en puño, te prometo que vamos a volvernos. ¡Gracias! ¡Chicsata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!